Y los habitantes de tres barrios de la Comuna 3 en el municipio de Arauca no soportan más los malos olores provocados por el rebosamiento del alcantarillado. Le han pedido al CERPA que les dé una solución inmediata. En varios barrios de la Comuna 3 de la capital de Arauca se encuentra afectado por el rebosamiento del alcantarillado en este sector de Arauca. Debido al rebosamiento que tiene y que el alcantarillado del municipio de Arauca para nadie es un secreto, que ha venido presentando problemas desde hace años, cada vez que llueve se nos rebosan alcantarillas y contamina alrededor del sector del barrio 1 de enero, 12 de octubre, el Triunfo y el barrio Porvenir y todos los otros barrios aledaños. Esta problemática se dio a conocer al gerente de la empresa de servicios públicos Arauca en CERPA. Como es de conocimiento también de la parte administrativa, se le ha hecho saber en varias ocasiones al señor gerente y al cuerpo de compañeros de él que lo acompañan en su gestión. Han tenido, pero donde muchas veces me han respondido doña Irma o Edil, estamos trabajando sobre ello, es que hay que desocupar, desocupan, pero cada vez que cae un invierno, que cae una lluvia, se rebosa el alcantarillado y esto está contaminando el medio ambiente y el sector del barrio 1 de enero. Al frente de una guardería, en el barrio 1 de enero se rebosa el alcantarillado y el olor fétido no se aguanta. En el barrio 1 de enero tenemos una guardería donde ahí se rebosa el alcantarillado, como si ustedes pueden ver, pueden ir a hacer seguimiento al lado del hogar infantil barrio 1 de enero. Hay unas alcantarillas que se rebosan por la parte de la carrera 40B y por la carrera 40, que es por la parte donde está el parque biosaludable y por el frente. Y ahí también tenemos, pues, se le ha pasado una solitud porque también hay dos peatonales que no están pavimentados, pero ya es de conocimiento de la administración municipal, donde ya están dando un proyecto para que pavimenten. Desde hace varios años se ha denunciado esta problemática del alcantarillado. Y siempre hemos venido, ya eso es de años y de años y de años tras año, donde hemos solicitado de que arreglen esto y que no esté contaminando, porque ahí tenemos en el CDI, atienden más de 80 niños, están recibiendo el beneficio, es un cuidado de niños y en el tiempo de invierno se rebosa. También al lado del hogar tenemos una familia donde el alcantarillado está rebosado. Se le ha pedido a Encerpa, se le ha pedido a la administración de que se le haga el estudio. Tienen ya más de un año y medio en este proceso donde a los señores se les contamina y el agua se les regresa para dentro de la casa. Sí, invitar al doctor Leonardo con mucho respeto. Yo sé que ha sido atento, pero que por favor lean de esto, porque esa familia de la misma contaminación que hay, del agua que se le devuelve, se está brotando. Le está saliendo un brote en la piel, tienen niños pequeños. Eso queda ahí por detrás del hogar infantil, al frente del parque biosaludable del barrio Primero de Enero. El rebosamiento del alcantarillado en la comuna número 3 se presenta en la temporada invernal.